¿Qué es el hipotiroidismo? Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de hipotiroidismo y de cáncer de tiroides. Ok, vamos a comenzar hablando de hipotiroidismo. Entonces, dentro de las causas, hay causas más frecuentes en países de primer mundo y hay causas más frecuentes en países de tercer mundistas. Entonces, en los países desarrollados, la causa más frecuente es enfermedad Hashimoto. O su otro nombre es tiroiditis linfocítica crónica. Entonces, enfermedad Hashimoto es una enfermedad que es frecuentemente en mujeres de edad media, o sea, es siete veces más común en mujeres que en hombres, y da más o menos entre los 30 y 50 años de edad, por ejemplo, usualmente. Es una enfermedad autoinmune. Es decir, que voy a encontrar anticuerpos. De los anticuerpos que me interesan en esta enfermedad son anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, o anti-TPO. Otro nombre de esos es anticuerpos antimicrosomales. O también hay anticuerpos anti-TG, anti-tiroglobulina, pero más comunes o más importantes son los primeros que les mencioné. Como es una enfermedad autoinmune, es lo mismo en las otras enfermedades autoinmunes que les he hablado. Usualmente cuando hablan de una enfermedad autoinmune, les ponen el contexto de que el paciente ya sufre de otra enfermedad autoinmune. Por ejemplo, diabetes tipo 1, anemia perniciosa. Usualmente los pacientes tienen un tipo de historia de esto y les ponen de ahí el caso. El paciente puede tener un bocio también. Y bueno, en los laboratorios va a tener TSH aumentado y T4 libre y T3 disminuido también. T4 total disminuido, T3 disminuido, T4 libre disminuido. Esa sería la causa más común en países desarrollados. En países no desarrollados, la causa más común sería deficiencia de yodo. Donde las personas por falta de alimentación, pobreza, etc. no consumen yodo y por tanto no producen adecuadamente las hormonas tiroideas. Otras causas pueden ser posquirúrgicas. Posquirúrgicas, posablación, por ejemplo, estamos hablando de los casos donde el paciente está hipertiroideo, le trato con yodo radioactivo y queda hipotiroideo. También puede ser medicamentosa. De los medicamentos, los que más me importan son amiodarona y litio. Otros medicamentos como por ejemplo ácido acetilsalicílico o como por ejemplo interferón o sulfonamidas también pueden dar hipotiroidismo pero estas son las dos más comunes que van a poner en los casos. Y también puede ser hipotiroidismo secundario o terciario como por ejemplo lo habíamos hablado de cuando una persona tiene un pan hipopituitarismo bueno, si no tiene TCH no la libera adecuadamente de la pituitaria anterior pues tiene hipotiroidismo secundario. Terciario es un poco más raro pero entonces esas serían las causas más que todo. en cuanto a la clínica esto sí ya va a depender. Si es en niños entonces él va a tener síntomas tanto pues unos a los recién nacidos y otros a la medida que va al crecimiento. El recién nacido puede tener cretinismo puede tener ictericia fisiológica persistente el llanto usualmente lo escriben como un llanto débil forzado tiene problemas al alimentarse al pegarse a la mamá tiene somnolencia y constipación. En cuanto a los siguientes meses bueno, él puede tener varios síntomas de hipotiroidismo como por ejemplo se queda chico no crecen adecuadamente los huesos no cumple las tallas tiene las características faciales como un puente nasal plano los ojos esparcidos una lengua que protruye el cabello es fino también tiene la piel seca un abdomen protuberante puede tener una hernia umbilical incluso pero lo que más me importa en los siguientes meses es que va a tener un retraso en los hitos del crecimiento retraso en los hitos tanto como el retraso en el crecimiento y retraso mental que es un retraso mental que es totalmente prevenible si es detectado a tiempo por eso hipotiroidismo congénito se hace el test en el tamizaje neonatal porque es algo que uno puede abordar súper fácilmente desde que el bebé nace también hay un retraso en la edad ósea las hormonas tiroideas son necesarias para la diferenciación del crecimiento óseo y los dientes también tienen un cierto retraso lo más importante prevenible es lo del desarrollo mental que las hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo neuronal en el primer año de vida esenciales esenciales en cuanto al adulto en cuanto al adulto puede tener etapas tempranas de síntomas tempranos como por ejemplo letargia constipación intolerancia al frío síndrome del túnel carpiano y menorragia también menorragia siendo sangrado excesivo durante la menstruación puede tener síntomas más tardíos como por ejemplo el lentecimiento del desarrollo intelectual de la actividad motora en un apetito este menor apetito un aumento de peso con el tiempo con el tiempo vemos que estos pacientes tienen aumento de peso la piel está seca el pelo está cabello fino o pelo fino quebrantadizo la voz se le puede volver pues más gruesa y puede tener aumento de niveles de colesterol y aumento de los niveles de lípidos en general los reflejos osteotendinosos van a estar disminuidos es decir una sola cruz en vez de usualmente son dos cruces tendrían reflejos osteotendinosos por ejemplo en una cruz y últimamente puede terminar en un mixedema otros síntomas otros hallazgos que puede tener los pacientes es que pueden tener elevación de la presión arterial diastólica pueden tener elevación de ciertas enzimas como CK CPK AST y puede tener LDH también aumentado y hiponatremia algo que sí es característico y lo voy a poner en otro color porque lo preguntan bastante es que los pacientes pueden tener miocitis es más incluso es tan común en pacientes hipotiroideos que todas las personas que tienen una miopatía deberían mandarle niveles de TSH solo para descartar hipotiroidismo porque un síntoma común de hipotiroidismo es miocitis miocitis donde tengo inflamación de músculo esto me puede dejar con dolores mialias debilidad y incluso incluso esta miocitis como ven eleva la carotidinquinase en la CPK o sea que hay destrucción de las células musculares si yo corrijo el hipotiroidismo resuelvo la miocitis entonces incluso en pacientes que están tomando estatinas que si recuerdan como habíamos hablado de las estatinas es una causa común de miocitis y rhabdomiólisis incluso en esos pacientes hay que mandarle una TSH para descartar hipotiroidismo entonces estos serían los hallazgos clínicos de hipotiroidismo pues realmente en cuanto al diagnóstico es bastante sencillo ya habíamos hablado de que va a tener TSH aumentada y las hormonas tiroides por ejemplo T4 libre disminuido básicamente hay unos casos donde TSH no podría estar aumentada sí puede que en algún momento haya TSH normal o TSH disminuido y eso sería un hipotiroidismo secundario o sea siempre que es un hipotiroidismo primario o sea que el déficit es en la glándula tiroides TSH tiene que estar aumentada si TSH está normal o disminuida tengo que sospechar que es secundario en la pituitaria o en la hipotálamo eso pues básicamente en cuanto al diagnóstico en cuanto al tratamiento es darle levotiroxina repletar la hormona que le falta levotiroxina es lo más común ¿cómo instauraría la dosis? bueno en los pacientes en los pacientes que son ancianos o tienen enfermedad coronaria instauraría la dosis lentamente o sea 25 se encuentran microgramos y lentamente incrementar la dosis si el paciente es más joven ya puede iniciar con una pastilla completa y entonces reevaluar ¿cada cuánto reevalúo? reevalúo a las 6 semanas a las 6 semanas con los mismos niveles con TSH T4 libre T3 lo único otro es en el embarazo como se recuerdan en el embarazo ok en el embarazo como recuerdan en el embarazo hay más estrógenos hay más estrógenos hay aumento de la globulina TBG como hay más TBG hay requerimiento de más hormonas tiroideas pero un paciente con hipotiroidismo no puede responder adecuadamente a este aumento de la demanda entonces en el embarazo más que todo en el primer trimestre pero usualmente durante las primeras 20 semanas hay que aumentar la dosis de levotiroxina un 30 a 50% la dosis más que todo durante el primer trimestre las primeras 20 semanas e ir enviando TSH y entonces ya ahí pues se regularía la paciente y en cuanto si el paciente está en un coma mixematoso es decir cuando el paciente está en hipotiroidismo y tiene un evento agudo por ejemplo exposición al frío severo hipotermia trauma de infecciones o depresión del sistema nervioso central el paciente no responde adecuadamente a estos estresores y entonces queda un coma mixematoso entonces tiene depresión respiratoria retiene CO2 está hipotenso bradicárdico hipoglicemio hiponatrémico entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que darle T4 tengo que darle de una vez la hormona tiroideas y bueno realmente lo haría intravenoso pues en el caso tal del paciente que está en un coma mixematoso bueno un último tema con hipotiroidismo antes de seguir a cáncer de tiroides si un paciente está en cuidados intensivos con una enfermedad aguda pues por cualquiera que sea la enfermedad no le manden hormonas tiroideas ¿por qué? porque van a salir alteradas es decir esto es algo que se llama síndrome de enfermedad no tiroidea es donde el paciente está por ejemplo en cuidados intensivos y le deciden mandar las hormonas tiroideas y sale que tiene T3 bajo por ejemplo y el resto de las hormonas normal o tiene T4 libre baja TSH baja y bajo T3 o sea tiene alteración en todas las hormonas pero es porque está en una enfermedad aguda muy severa o sea si yo le tomo esto cuatro o ocho semanas después los niveles me van a salir normales entonces esto es básicamente que les encanta ponernos cáscara de bananas y es algo que antes le llamaban Euthyritic Syndrome o síndrome enfermo eutiroideo en donde básicamente le mandaron hormonas tiroideas a un paciente que no era el contexto de mandarle así que solo no lo manden y ya no van a tener ese problema ahora sí ok en cuanto a los cáncer de tiroides primero vamos a hablar de qué es lo que pasa si yo encuentro un nódulo tiroideo y luego vamos a hablar de los tipos de cáncer de tiroides y terminamos ahí este video primero qué pasa si yo tengo un nódulo tiroideo es decir yo le palpo un nódulo a un paciente en la tiroides o él viene porque se nota una masa pues en la parte anterior de la garganta qué hago bueno primero le mando TCH y le mando un ultrasonido de tiroides ¿por qué le mando TCH y por qué le mando un ultrasonido? le mando TCH porque si el paciente tiene un nódulo hay una posibilidad que el nódulo sea funcionante y que sea funcionante me produzca T4 y T3 hormonas tiroideas y entonces estaríamos hablando de un nódulo que potencialmente o es hipertiroidismo puede que el paciente tenga los síntomas puede que no haya notado los síntomas entonces yo le mando TCH para ver si es un nódulo que funciona si es un nódulo que funciona no es cáncer ¿me explico? es un adenoma etcétera y entonces yo le mando un ultrasonido para detectar las características de ese nódulo es decir el ultrasonido necesito saber si es hipoecóico o hiperecóico si es hipoecóico es como que mal pronóstico si tiene microcalcificaciones mal pronóstico igual que cáncer de mama la misma historia entonces hay varios hallazgos en ultrasonido que me sugieron que un nódulo es benigno o que es maligno y entonces yo le mando un ultrasonido para ver si tiene hallazgos de benigno o maligno entonces básicamente si usted un nódulo tiroide oide le mando TCH y ultrasonido de tiroides si TCH me sale baja es decir que me apunta a hipertiroidismo entonces yo le hago una sintigrafía tiroidea ¿qué es eso? es como lo mismo el yodo radioactivo yo le doy al paciente un material radioactivo entre ellos puede ser yodo y entonces ese material se va a acumular en la parte activa de la tiroides entonces ahí es donde viene la parte del nódulo caliente o el nódulo frío si por ejemplo el nódulo agarra ese yodo y usa ese yodo es que está produciendo hormonas tiroideas entonces si el nódulo por ejemplo es un nódulo caliente o un nódulo funcionante me puede ser por ejemplo un adenoma le habíamos hablado un adenoma hiperfuncionante puede ser si son múltiples nódulos puede ser pocio multinodular tóxico o etc lo importante es que es un nódulo funcionante entonces no es maligno realmente es algo benigno entonces básicamente lo evalúo como para el hipertiroidismo y lo manejo depende de la enfermedad que tenga si la sintigrafía tiroidea el nódulo no es funcionante es decir lo que yo le pongo no resalta en ningún lado de la tiroides este sería algo que le llamamos un nódulo no funcionante o frío entonces esto de frío me apunta hacia acá que sería una de estas formas de llegar o si la TCH está alto o está normal entonces claro TCH alto normal me apunta hipotiroidismo o nada relacionado a esto entonces si puede ser que sea un cáncer entonces yo busco criterios para ver si le hago una punción una aspiración con aguja fina y le mido la citología para ver si si es un cáncer entonces que criterios me puede decir que tengo que hacer una aspiración por aguja fina por ejemplo si uno lo más de un centímetro sospechoso por ultrasonido es decir microcalcificaciones hipoicoico o sea características malignas tengo que funcionarlo para sacar la citología y ver si es un cáncer o si ya es un nódulo bien grande por ejemplo más de 1.5 más de 2 centímetros igual tengo que funcionarlo y aspirarlo para ver sacarle citología y ver si es cáncer si es un nódulo muy chico o no cae ninguno de estos criterios puedo monitorear al paciente con ultrasonido cada cierto tiempo por ejemplo cada cierta cantidad de meses dos meses tres meses pero básicamente sería si tengo un nódulo tiroideo entonces vamos ya a hablar a los tipos de cáncer de tiroides entonces aquí menciono tres de los cuatro más importantes y adenoma tiroideo vamos a comenzar con el carcinoma papilar el carcinoma papilar es el más común 70% de los cánceres de tiroides son carcinoma papilar también lo bueno de más común es que es relativamente el más benigno este usualmente en los casos les gusta dar que el paciente tiene una historia de radiación todos me pueden dar con alguna historia de radiación pero el más común que la historia de radiación me da es el carcinoma papilar es decir un paciente tiene un antecedente que hace 20 años tuvo un linfoma de Hodgkin parte de esos linfomas en el cuello y entonces recibió quimioterapia por ejemplo y recibió radiación en el cuello una historia así de radiación es que me apunta a que es un carcinoma papilar la frecuencia es bimodal es decir le da a los jóvenes entre 20 y 30 años y le da ya a los adultos mayores después de 50 o 60 entonces es algo bimodal el crecimiento es lento pues bastante lento la metástasis es lenta demora en llegar a los ganglios linfáticos o sea que es relativamente el más benigno de todos y el tratamiento es cirugía más o menos radiación o sea a una tiroectomía subtotal o total dependiendo de la extensión del carcinoma papilar eso sería con este el segundo es el carcinoma folicular este es más común en adultos mayores el 15 al 20% de los cánceres tiroides son este y este es más maligno que el carcinoma papilar este cáncer el folicular tiende a hacer metástasis extra temprano extra extra temprano hematógenamente hace metástasis rápido a pulmón y a hueso ¿qué es lo bueno de este cáncer? lo bueno de este cáncer es que es un cáncer que es localizable muy bien con yodo radioactivo y asimismo tratable es decir me da metástasis muy temprana pero si yo le hago ¿se acuerdan del yodo radioactivo para hipertiroidismo? bueno lo mismo yo le pongo una dosis de yodo radioactivo para matar las células tiroideas este cáncer responde bastante bien a eso entonces ¿qué es lo que yo hago? yo hago una tiroidectomía total más le doy yodo radioactivo entonces la tiroidectomía total me quita el cáncer de aquí en las tiroides y la rayo me quita las células que quedan esparcidas pues en el cuello que no logré eliminar y me quitan también las células malignas en los pulmones y en el hueso donde está en la metástasis hematógenos entonces eso es lo bueno del tratamiento de este tipo de cáncer otro cáncer es el carcinoma medular este ya si es más maligno ya sería el 5% de los cánceres de tiroides puede ser esporádico o puede ser familiar si es familiar puede ser solo familiar es decir que no más una historia de carcinoma medular o puede ser asociado a unos síndromes que son síndromes en español NEM o en inglés MEN que es neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y tipo 2B están usualmente relacionados al carcinoma medular les encanta hacer esta asociación vamos a decir en los casos por ejemplo un MEN 2B o sea un paciente que tiene carcinoma medular tiene además neuromas y tiene morfología de Marfan eso es MEN 2B por ejemplo este es el más maligno de los tres y produce calcitonina es decir que si tengo calcitonina elevado me apunta hacia este tipo de cáncer como es más maligno ven que el tratamiento es mucho más agresivo o sea la tireoectomía es total me llevo toda la tiroides más una disección del cuello que eso es bastante profundo me imagina sacar todos los ganglios que están por ahí más quizás dependiendo de la extensión radiación y o quimioterapia o sea que este es bastante agresivo hay otro carcinoma que no lo puse aquí que es carcinoma anaplástico que es peor que este incluso entonces ya se imaginan básicamente solo se los pondrían con la biopsia y el tratamiento es igual de agresivo que este o más tireoectomía total más disección radiación y quimioterapia entonces lo otro que yo puedo tener es un adenoma tiroideo es decir que no sea un carcinoma pero que sea un adenoma puede ser funcionante o puede no ser funcionante de los adenomas puede ser folicular papilar o adenoma de hórtel el folicular es el más común dentro de estos y es uno de lento crecimiento básicamente con esto le haría ablación con yodo radioactivo o sea la diferencia de esto es que el adenoma usualmente hablaríamos de un adenoma folicular es que el adenoma folicular es localizado por ejemplo yo lo localizo en un pedazo de la tiroides y ya no está en ninguna otra parte y el carcinoma se sale de esa cápsula es decir rompe la cápsula tiroides y ya migra hematógenamente etcétera esta sería la diferencia más que todo entre este y este y bueno eso es con el cáncer de tiroides relativamente fácil porque folicular es básicamente lo más importante es el rayo o sea yo radioactivo es la mejor forma de tratarlo el papilar es el más benigno y bueno el calmedular les gusta asociarlo bastante con estos síndromes entonces más adelante vemos esos síndromes específicamente los veo en el próximo video nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias.